Hoy es un día especial, un momento de transformación que Dios ha preparado para ti. Cree, un milagro financiero está a punto de ocurrir en tu vida. Prepara tu corazón, porque Dios tiene un mensaje importante para ti. Si es tu primera vez visitando nuestro canal, te pido que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, le des like a este video, lo compartas y comentes, ya que así estarás ayudando a difundir la palabra de Dios. Difundir la palabra de Dios es un acto de amor, de evangelización y también un acto de caridad. Si puedes, hazte miembro del canal en nombre de Jesús. Solo haz clic aquí abajo en hazte miembro. Dios conoce cada detalle de tu vida y está profundamente invertido en ti. Cada lucha y cada victoria son notadas por Él. Hoy, Él quiere que escuches su mensaje y estés abierto para recibir el cambio que está por venir. Mira hacia atrás y observa cómo cada desafío te ha moldeado y fortalecido. Cada dificultad que superaste te ha convertido en la persona que eres hoy, lista para lo que Dios tiene preparado para el futuro. Hoy es el día en que Dios está abriendo puertas para ti. Espera un gran cambio en tu situación financiera. La prosperidad está llegando y las dificultades se disiparán. Dios abrirá las puertas de la prosperidad y removerá los obstáculos de tu vida financiera. Él quiere que vivas en abundancia, sin limitaciones. Confía en que Él está haciendo algo grandioso por ti. Sabe que Dios es el proveedor de todas tus necesidades. Él está asegurando que recibas todo lo que necesitas para prosperar. Confía en sus promesas y prepárate para vivir la abundancia que Él tiene para ti. Recibe este mensaje con fe. Esté preparado para el milagro que Dios está trayendo. Él está a tu lado en cada desafío, guiándote y apoyándote. El amor de Dios por ti es incondicional e infinito. Él desea que vivas una vida plena y llena de felicidad, no de escasez. Confía en sus planes y cree en lo que Él tiene reservado para ti. La oración es la clave para conectarse con Dios y expresar tu confianza en Él. Usa la oración para renovar tu fe y pedir la guía divina. La gratitud transforma tu perspectiva y abre el camino para más bendiciones. Agradece a Dios por todo lo que ya ha hecho y por lo que está por venir. Leer la Biblia fortalece tu fe y ofrece sabiduría divina. Mantente conectado a Dios a través de las Escrituras y permite que ellas guíen tu vida. Recuerda las lecciones de las parábolas, como la del buen samaritano y la del fariseo y el publicano. Estas historias nos enseñan sobre amor, compasión y humildad. Si sientes que este mensaje puede ayudar a otras personas, comparte este video. Difunde la palabra de Dios y ayuda a llevar el mensaje de fe y esperanza a más corazones.